Hoy Cultivar Papa en Colombia o cualquier otro producto puede ser más rentable gracias a la información que a través del portal de agronet.gov.co o un servicio celular pueden utilizar los agricultores colombianos. Los productores en todo el país ya tienen cobertura celular, la mayoría de ellos tienen un teléfono y a través del teléfono estamos enviando información relativa a su sector y puedan tomar decisiones con base en esa información. Esto nos ayuda más que todo en el proceso de producción, saber dónde adquirir las materias primas más económicas y nosotros al obtener el producto venderlas al mejor postor. Por ejemplo, un productor que comercializa en la puerta de su finca cualquier producto agropecuario, sabiendo los precios de los mercados más cercanos a su lugar de producción, puede tomar la decisión de negociar o no o de aumentar su precio de venta. Entonces esto directamente nos influye en la rentabilidad de este productor y en los ingresos. Gracias a la implementación de gobierno en línea, a la fecha más de 142 mil agricultores se han registrado de forma gratuita y CELO Agronet ha enviado más de 2,7 millones de mensajes. Inscribirse es muy fácil. En línea, registrando sus datos en www.agronet.gov o enviando la palabra Agronet al numeral 550. Miren, por este mensaje que nos manda Agronet, el precio de la papa está el kilo de parda pastusa a 747 pesos. Además de ser bueno, es gratuito. Eso nos ayuda mucho. Y mi hermano, yo le he comentado y él está muy deseoso de ingresar a esta nueva tecnología. Excelente. No solo por el computador, sino también al teléfono. ¡Gracias!